¡Suscríbete al canal! ¿Y empiezan a tener una popularidad, digamos, de la noche a la mañana y ya se olvidan? ¿Qué consejos les darías? Bueno, en primer lugar, siento que en el Perú hay mucho talento, ¿verdad? Yo he escuchado voces muy lindas, buenos cantantes, pero como tú dices, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Y cuando el éxito te llega así muy de pronto, tienes que saber cómo manejarlo, ¿no? Es un proceso, bueno. Es un proceso, ¿no? Y de la mujer amada se no me queda nada.